Hola a todos, este video va a ser para decirte los materiales que se necesitan para realizar una obra, una pintura. Necesitamos un bastidor de cualquier tamaño, depende de lo que vamos a hacer y donde lo vamos a colocar en nuestra casa, oficina o para regalar. Vamos a utilizar acrílicos y pinceles de distintos tamaños, más gruesos para cubrir más rápido la superficie y más finitos para hacer detalles. Pero primero vamos a hacer una recorrida de la historia del agua, para poder saber que inspiraron a los diferentes pintores y darle nuestro propio estilo. Bueno, nos vemos pronto, avianto, si viviamo presto. ¡Gracias!